Bienvenidos a este curso donde explicaremos los conceptos de seguridad, identidad, gobernanza, privacidad, cumplimiento y gestión de costes en Azure. Soy Marco Orbalán, fundador y CEO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet para poder conectarnos hasta nuestro tenant de pruebas de Azure y crearnos una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tendremos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que vamos a tratar en este curso cubrirá los módulos de seguridad general en toda nuestra infraestructura de Azure y seguridad de la red, servicios principales que nosotros podemos tener en Azure y precios y ciclo de vida de nuestros recursos en Azure. Los objetivos que pretendemos cubrir en este curso son descubriremos la seguridad en Azure, explicando todos aquellos conceptos que son importantes puesto que la seguridad en el mundo cloud es un pilar fundamental que tenemos que cubrir. Explicaremos los conceptos de identidad, de gobernanza, de privacidad y de cumplimiento para asegurar que una migración de nuestros datos al cloud no será para nada tener un entorno menos seguro y menos controlado, sino muchas veces todo lo contrario. Y por último describiremos los precios y el ciclo de vida de todos los productos en Azure. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre conceptos cloud, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.